Bueno amigas, amigos, estamos de nuevo ahora sí ya en el huerto, en el patio. Si es que ustedes tienen alguna extensión de cualquier patio va a ser más que suficiente. Les quiero presentar unas amigas. Sin ellas nosotros no podríamos hacer muchas cosas. Estas son dos tipos de pala. Estas son palas de construcción. No nos van a servir mucho para jardinería, pero si tuvieses que comprar o tener, preferible esta, ¿no? La que tiene punta. Por lo general estas palas son para construcción. La pala que realmente nosotros necesitamos es esta. Esta es una pala de jardinero porque tiene la medida de toda la profundidad que puede alcanzar. Es de 30 centímetros y ya van a ver por qué. Y es bastante delgada, ¿no? Es como de un cuarto más o menos delgada. ¿Qué más tenemos? Tenemos un asadón. Este es súper bueno, sobre todo, cuando vamos a iniciar la huerta y que ya vamos a hacer un ejemplo. Y sirve para desestructurar suelos, para incorporar también materia orgánica, lo que tengas, ¿no? Humus, lo que sea. Este es un rastrillo para dar forma a lo que vayas ya haciendo con respecto a la huerta. Entonces, puedes hacer, puedes usarle, sea en esta forma plana o puedes usarle de esta forma, para ir como dando un relieve a lo que vos has construido. Además de esta, tenemos esta, que es la horca, ¿no? Esta es súper buena, es el mismo comportamiento que puede tener una mano para coger materiales que son sueltos. En este caso, por ejemplo, hemos recogido abono de champiñón, hemos recogido humus de lombriz y te sirve tranquilamente. Cuando vayas a trabajar con lombrices, es preferible que estas puntas, les quites la punta para no hacer daño a ninguna lombriz y que queden redondas, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos otro rastrillo. Este es solo para coger hojas, ¿sí? Entonces, simplemente ya con un arrastre, ya te coge todas las hojas de un árbol que tengas, o qué sé yo, vas al parque, quieres recoger hojas, este está bastante bueno. Y, además de eso, tenemos la barra. Es preferible la barra de 14 libras, con las que se hacen las pruebas de suelo, porque esta no es tan pesada, entonces no entra. Entonces, es preferible, este es solo de 8 libras y no entra. Pero la de 10 libras, sí suele quedarse bastante bien y es una de las que necesitamos. Eso con respecto a todo lo que es las herramientas que nosotros vamos a frecuentemente utilizar. Dentro de los materiales que nosotros necesitamos ya para una huerta, están aquí las lombrices, ¿sí? Tenemos en este caso, porque tenemos más o menos camas de 80 centímetros por 4 metros, tenemos dos quintales de humus de lombriz y dos quintales de humus de champiñón. Y, además de eso, también tenemos humus cernido, que es este. Y, claro, tiene un olor, pero como a tierra muy fresca. Y, además de eso, tenemos también la cascarilla de arroz. Estas son las herramientas y los materiales que nosotros vamos a usar para hacer las huertas. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos ahora? Es un flexómetro, una piola, cuatro estacas y un martillo. Entonces, a partir de eso, vamos a medir el ancho de la cama, más o menos va a tener que ser de 80. Hay gente que es más grande, puede ser de 1.10 también. Entonces, a los que son más altos y todo. Si es una cama de niños, 40 centímetros, la mitad. Entonces, 40, 80 o 1.10, de ancho. Y de largo, obviamente, lo que te dé la posibilidad en tu terreno, en tu patio, lo que sea. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos poniendo la estaca. Y midiendo los, en este caso, vamos a hacer de 40, ¿no? De 50, hagamos de eso. Entonces, nos quedó de 50, como para niños, ¿ya? Y vamos a hacerle de un largo, de cerca de un metro. Estamos haciendo una cama pequeña, para niños. Y también mido 80, en este caso, era 50 y un metro. Listo. Entonces, una vez que ya está la cama, vamos a amarrar la piolita. En este caso, de una punta. Y le vamos a dar la vuelta alrededor de la camita. Y le cortamos con un estilete, un cuchillo, lo que sea. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que voy a usar aquí? Ya hemos dicho, es la pala de jardinero y la barra, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nosotros quitando una primera parte de esta cama, que va a salir y tiene que estar almacenada en una carretilla. Lo puedes dejar al lado de la cama que estás haciendo, donde quiera. Y el ancho que vamos a ir avanzando, va a ser el ancho de la pala. Entonces, hay que tomar en cuenta que solo este ancho, en este caso, esta franja, es la primera que va a salir. Una vez que yo saco esto, voy a tener que hacer lo mismo en cada una de las franjas, que hasta llenar ya la cama en su totalidad. Y vamos a ir aumentando materia orgánica y lombrices. Y ustedes ya van a ver cómo es lo que se hace. Y aquí en adelante ya es solo el tema práctico. Entonces, aquí, por favor, miren cómo es lo que yo le voy a hacer. Y aquí, por favor, miren cómo es lo que yo le voy a hacer. Si ustedes miran, esto me está marcando que ya llegué a los 30 centímetros. Primera excavación es la profundidad de la pala, que ha servido para sacar todo el elemento que hay aquí. En este caso, vamos a hacer ya la segunda excavación. Es con la punta de la barra, donde yo voy a cavar la segunda excavación. Como ven, hemos hecho ya la doble excavación. La primera estaba con la pala y la otra con la barra. Esta es la clásica cama de termacultura que duró cerca de 25 años haciéndose. Probablemente ahora no es el método más adecuado, pero está bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a aumentar aquí? Materia orgánica. ¿Qué puede ser? Rastrojos de mi anterior huerta. Cualquier tipo de rastrojo. Y o podríamos tener también materia nitrogenada de la cocina. Entonces, vamos a aumentar. Hemos aumentado materia orgánica. Pero, ¿qué más vamos a aumentar? Entonces, aquí vamos a aumentar las lombrices. Entonces, ustedes ven, aquí están, son las californianas. Aquí lo pueden ver. Tal vez lo van a ver mucho mejor. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner las lombrices ahí. Hay que notar que las lombrices californianas hacen una excavación más o menos 25, 30 centímetros. Entonces, lo que yo estoy haciendo manualmente, ellas te podrían estar haciendo tranquilamente. Es por eso que se les pone aquí. Entonces, ahí viene ya la segunda fase de mi huerto. Entonces, ahora, yo lo que voy a hacer es seguir con el ancho de la pala. Voy a dar la vuelta. Preferible cuando yo tengo esto, doy la vuelta así. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que toda la materia nitrogenada absorbida por fotosíntesis en las hojas se va a acumular aquí. Entonces, es preferible darle la vuelta, ¿no? Ahí. Esto no va a volver a crecer y si crece es muy fácil de deshiervar, ¿no? Entonces, simplemente se jala y ya. Y continuamos el mismo procedimiento. Que es, ¿se acuerda que la primera estaba aquí? Ahora, esta va a estar acá. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Que les decía que la forma de la cama va a depender del patrón natural donde vos vives. Acá vemos muchas montañas, bastante vegetación. Entonces, todo bien. Pero si hubiese sido este espacio, qué sé yo, en un desierto o algo así, esta es la manera de hacerlo. Hay que profundizar 30, 40 centímetros y ahí volver a hacer la doble excavación y ahí recién la cama. Si es que viven en una zona desértica y el último tramo va a ser el primero que saqué. Este último va a venir acá. Entonces, este pasa acá. El diseño va a depender del clima en el que yo esté. Hay dos maneras de hacerlo. Media luna o terraplén. Es decir, que en la parte de arriba esté recto. Como hoy día, en esta época está como lloviendo, no hay ningún problema. Pero no es que está lloviendo todos los días. Entonces, yo prefiero hacerle terraplén. Pero si fuera pleno invierno, me toca hacerle media luna. Porque ahí el agua se va a ir hacia los lados y no va a empozar la cama. Y esas cargas de hidrógeno van a podrir todos los elementos que están aquí. Entonces, prefiero yo hacerle media luna. Entonces, quito todas las piedras que sean muy grandes. Y sobre esto, sobre esta camita que ya está aquí, voy a aumentar, en este caso, yo le voy a poner abono de champiñones. Y me voy a aumentar también materia orgánica. Ahora, en este caso, estoy poniendo la cascarilla de arroz como materia orgánica. Que me va a permitir que la planta incorpore esa materia orgánica en el proceso de mineralización que va a haber. Por lo tanto, va a producir limo. Pero más que nada le da espesor. Ayuda a contener la humedad del suelo. Y además de eso, está con silicio. Ese sílice lo que hace es inmunizarle a la planta. El momento en que se descompone la cascarilla de arroz, se vuelve un sílice que es apto para ya incorporar dentro del metabolismo de la planta. Simplemente, yo voy a utilizar de la asada unos 15-20 centímetros máximo para profundizar y mezclar lo que hemos puesto aquí en el sustrato. Entonces, máximo es así, ¿no? Saco cualquier hierbita que esté por ahí. Y de nuevo, me dedico a conformarle la cama en terraplena. Ahora, ustedes pueden, si quisiesen, para darle forma, pueden poner con una tabla aquí. Sí, es como un encofrado, ¿no? Poner tablas. O si no, dejarle ahí, pero ya está lista para sembrar. Los primeros 15 centímetros ya están acumulados. Abono, materia orgánica y el sustrato universal que es del suelo de este sector. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta cama? Si ustedes miran, la planta para conformar los coloides, que ya hemos hablado, para hacer esto, ¿sí? Va a necesitar entrar dentro del sustrato universal del suelo que ustedes tengan. Y claro, a una planta, por ejemplo, si yo quiero sembrar una planta aquí, miren hasta qué profundidad puede llegar una planta dentro de su sistema radical. Ya. Miren, la profundidad que puede llegar un sistema radical en este tipo de camas. De pronto, acá. Miren cuánto es lo que avanza en el sistema radical. Entonces, ya hay grandes diferencias en el hecho de hacer una cama de este tipo con hacer otro tipo de camas. Entonces, ya me es más fácil ya trasplantar y ya empezar a cobrir. Una vez que ya esté, yo voy a poner cobertura. Hojas secas por todo el sector y ya. Esa sería la cama doble excavación.